nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, unidad adscrita al Departamento de Historia. En la mañana de hoy iniciamos nuestro ciclo de actividades de charlas enero-marzo 2024. En esta ocasión bajo el lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Iniciaremos nuestro ciclo con la presentación del libro La Violencia y Criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Vega de la autoría de la doctora Laura E. Crespo González y que obra que será presentada por la doctora Yolanda Izquierdo. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado de investigaciones del Centro de Investigaciones Históricas y seré su moderador en la mañana de hoy. Sin más, quiero dejar con ustedes a nuestra decana, la doctora Agnes Bosch-Irizari, decana de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, para un breve saludo de bienvenida. Gracias Josué, buenos días a todos y a todas. Me complace mucho darles la bienvenida a este proyecto virtual del Centro de Investigaciones Históricas y veo algunas caras conocidas o algunos nombres porque no hay caras. Para mí es bien significativo estar aquí con ustedes hoy, no solamente porque este es un proyecto que lleva ya un tiempo, ¿verdad?, por parte del Centro de Investigaciones Históricas de hacer ciclos de charlas pertinentes en términos de temática para la comunidad, sino también porque vincula a dos facultades del Recinto de Río Piedras, que son nuestra Facultad de Humanidades y la Facultad de Estudios Generales, que han colaborado por mucho tiempo en muchas instancias. Así es que no solamente es un proyecto de humanidades, ¿verdad?, de la importancia de las humanidades en nuestro contexto, sino también un proyecto interfacultativo. Debo agradecer al personal del Centro de Investigaciones que se han dado a la tarea de promover estas conferencias. Ha sido un trabajo muy largo y arduo, ¿verdad?, pero han mantenido un ritmo importante para todos nosotros. Y quiero también agradecer a todos los colegas que se han unido a nosotros y amigos también. Finalmente, quiero también decir que, bueno, no conozco a la doctora Laura Crespo, pero conozco a la doctora Yolanda Izquierdo, que también ha sido colaboradora de la Facultad de Humanidades y es de la Facultad de Estudios Generales. Y me parece que la temática que van a presentar en el día de hoy no solamente sirve para reconocer la trayectoria de una querida amiga y profesora mía, la doctora Ana Lidia Vega, sino que también, ¿verdad?, nos permite tratar un tema que es para el día de hoy importantísimo. Proyectos como este nos permiten atender no solamente lo que es las metas y objetivos de investigación y creación desde el punto de vista de las humanidades, sino que también tiene un componente de intervención en la comunidad muy importante. Y a la vez que lo hacemos, ¿verdad?, por las tecnologías actuales, pues nos permite también tener un componente de internacionalización, porque llega a muchas partes simultáneamente. No puedo dejar, ¿verdad?, de saludarlos sin decirles que para mí Ana Lidia es una persona muy especial. Yo sé que en el día de hoy quizás vamos a reconocer más su trayectoria y el impacto que deja en la literatura puertorriqueña, pero yo tengo que hablar de ella como mi profesora de francés, porque también en ese ámbito ha dejado una huella en muchas generaciones de estudiantes, no solamente que pasaron por sus manos, sino que han seguido pasando por las manos de nosotros que nos hemos formado con ella, y aquí está Lolita Villanueva, ¿verdad?, su hija que también fue formada con el método intensivo de aprendizaje de lenguas extranjeras, que créanme que es un método único, sui generis, y pues no por, ¿verdad?, ¿verdad? Yo hice mi tesis doctoral para trabajar con el método porque me parece una aportación adicional muy significativa en el campo de las humanidades y para la formación humanística de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, decana Bosch, por su mensaje de apertura. Ahora quisiera hablar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de nuestra facultad, aquí en el recinto, para un breve saludo de bienvenida. Sí, muy buenos días. Buenos días a mi decana y buenos días a mis queridos amigos, que algunos de ellos, Pedro Sandín, hacía tiempo que no te veía, un gusto de reconocerte y algunos otros que han estado aquí. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta actividad que inaugura el ciclo de charlas de enero a marzo de 2024, organizadas por nuestro Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y por estos maravillosos compañeros y colegas que han hecho esta labor. Bajo el lema, la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Perdón. Este ciclo de charlas tiene el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas en su triple perciente de investigación, divulgación y apoyo de la docencia, que lo ha identificado hasta el presente. En esta ocasión se ha diseñado un ciclo de charlas que vincula distintos temas en torno a la historia de la mujer en Puerto Rico, como por ejemplo la literatura, las artes, la promoción cultural, la educación, la lucha por la independencia de Puerto Rico, los movimientos sociales, las luchas obreras y la política. En la mañana de hoy daremos inicio a este ciclo de charlas con la presentación del libro de la doctora Laura Crespo González, titulado Violencia y Criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Vega, que está a cargo de la doctora Yolanda Izquierdo, catedrática jubilada del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales en nuestro recinto. La actividad de hoy está dedicada a la doctora Ana Lidia Vega, que personalmente es una querida amiga con quien luchamos por salvar a Río Piedras hace ya unos cuantos añitos. Y le tengo un cariño muy especial a ella y a su esposo, el doctor Villano, una de las máximas exponentes de nuestra literatura puertorriqueña y ex profesora de francés en nuestra facultad y fuerte luchadora en pro del bienestar de la ciudad de Río Piedras. Esperamos que la presentación de hoy, así como las siguientes, serán de utilidad para las personas interesadas en este título. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ocasio Meléndez, por sus palabras. Ahora quisiera dejarlos con la doctora María Dolores Villanova Vega, directora del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidad del Recinto de Río Piedras UPR. Doctora. Hola y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Qué lindo estar aquí, qué emocionante, en representación no sólo de mi departamento en el que mi madre enseñó tantos años, 30 años, sino pues en representación de mi querida mamá, Ana Lidia Vega. Gracias por esta actividad a todo el personal del centro y gracias por estar aquí. Veo tantas caritas como las, ya no las voy a mencionar porque después no las menciono a todas, pero en fin, estoy muy contenta. Mi mamá se excusa, no puede estar con nosotros hoy, pero manda un breve mensaje de agradecimiento que voy a leer y dice así. Agradezco de todo corazón a la dirección y al personal del Centro de Investigaciones Históricas el gran honor que me conceden al dedicarme la primera sesión de su ciclo de charlas virtuales sobre la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Puerto Rico durante el siglo XX. Les confieso que verme incluida en una nómina tan extraordinaria de mujeres como las que protagonizan y las que dictan estas charlas es para mí una experiencia a la vez conmovedora e intimidante. Extiendo mi agradecimiento a las doctoras Laura Crespo y Yolanda Izquierdo por su interés en mi trabajo literario, así como a la doctora Agnes Bosch, decana de la Facultad de Humanidades, y al doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia, por sus amables saludos inaugurales. Quedo en deuda eterna con la doctora Lolita Villanúa por haber aceptado leer estas breves líneas en mi nombre. Adelante, amazonas académicas y mucho éxito. En deuda eterna ya tan objetiva verla como soy yo. Un honor para mí leer esas palabras y estar aquí con ustedes. Gracias por su trabajo. Gracias, doctora Villanúa, por sus palabras y por supuesto por el mensaje de la doctora Annalida Vega. Ahora, por último, en esta sesión de mensajes especiales, quiero dar con ustedes al doctor Roberto, Carlos Roberto Gómez Veras, editor de Ediciones Isla Negra. Para unas palabras de bienvenida. Buenos días. Yo realmente estoy aquí como un observador, como un espectador más de este banquete que nos van a dar tanto Yolanda como Laura, pero me han pedido que diga algo muy breve sobre el libro. Primero, que ha sido un placer haber editado este texto por varias razones, breves todas serán. Serán. Primero, porque me dieron la oportunidad de conocer a Laura, una investigadora profunda, minuciosa, que ha estado trabajando por muchos años en la Universidad de Puerto Rico. No solamente en la investigación, pero desde la cátedra, desde el salón de estos de clases y me dio la oportunidad de conocerla porque esta tesis estaba guardada, no olvidada, pero sí guardada, como ella me dijo, hasta que yo me enteré de la tesis y entonces viene la segunda razón. Le dije, Ana Leía Vega fue mi maestra de francés, pero no solamente fue mi maestra de francés por muchos años allá, por lo menos por dos años allá en la universidad, sino que fue la persona que un día me dijo cuál era mi camino a una disyuntiva que yo tenía toda mi vida, porque yo había nacido en la República Dominicana y de los cinco años me había creado en Puerto Rico. Así que yo aquí era dominicano y en Dominicana era puertorriqueño. Y un día se lo plantea a ella esta disyuntiva que yo tenía, este cruce. Y ella me dijo, Carlos, es que tú debes de buscar algo más, más allá de lo nacional. Y yo dije, ¿qué es? Busca a los caribeños, a los antillanos. Investiga quién es Hostos, quién es Martí, quién es Luperón. Y desde ese momento mi vida se hizo hacia esa dirección. Por eso que Isla Negra cumple 30 años de trabajo hacia los caribeños, hacia los antillanos. Y la persona que me iluminó ese camino fue Ana Lidia Vega. Por lo tanto, cuando vi que esta tesis era sobre mi maestra, sobre mi faro, en ese sentido también, pues decidí que tenía que trabajar con Laura. Laura fue una autora exquisita, generosa conmigo. Me escuchó, aceptó alguna de mis observaciones, aportó muchas cosas para que la tesis se convirtiera en un libro. Y gracias a ella por eso. Y gracias a la doctora Yolanda Izquierdo, también mi autora, mi amiga, mi hermana, que se sumó a este proyecto, no solamente para hacer unas palabras preliminares, visitas, una con una contraportada puntual, como ella es, sino para darnos una guía sobre cómo convertir esa tesis en un libro. Finalmente, hay que dar las gracias al maestro Cochimelero, el que nos prestó la foto que está en la cubierta de este texto. De hecho, yo le envío la cubierta a mi maestra, Ana Lidia Vega, y ella es la que me dice, ah, esa foto es de Cochimelero. Contacta, Cochimelero. Contasté al maestro, él me corroboró, me autorizó a usar esta foto de Ana Lidia, que creo que se usó en un libro de ediciones de la Flora allá en Argentina. Así que hay todo un entramado de personas que han colaborado para hacer este texto. Gracias, Laura, por haber confiado en Isla Negra, y gracias por inaugurar con letras de oro esta amistad. Gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Calós Roberto Gómez por sus palabras, y ahora quisiera dejarlos con la compañera Magaly Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Inversiones Históricas, para la presentación formal de la doctora Yolanda Izquierdo. Buenos días. La autora del libro que se presenta hoy es la doctora Laura Crespo González, profesora del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También ha enseñado en la Universidad de Puerto Rico en Carolina y en el sistema universitario Ana G. Méndez en CUPAY. Un momento, por favor. Disculpen. Laboró durante muchos años en el programa de servicios de apoyo al estudiante SAE, en la Facultad de Estudios Generales, programa federal que ofrece servicios de tutorías, mentoría y orientación y consejería, y que en este momento dirige la doctora Daphne Martínez Luengo, y parte de cuyo personal está conectado en este momento a la actividad. La doctora... La doctora... Doctora Martínez Luengo. Disculpe, es que estamos en medio de la presentación. La doctora Crespo González obtuvo una maestría en arte en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 1990, y un doctorado en filosofía y letras con especialidad en literatura puertorriqueña y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, en 2010. Además, cuenta con un certificado sobre el Caribe a través de sus pensadores, pensadoras, en 2021, y un certificado en estudios afro-latinoamericanos, en 2022, ambos en modalidad virtual. Entre sus publicaciones se encuentran Democracia y Derechos Humanos, El Senador y la Justicia, artículo de revista 2020, y Violencia y Criminalidad Racial, en otra Maldad de Bateco, artículo de revista 2021. Por otro lado, la presentación del libro Violencia y Criminalidad en la narrativa de Ana Lidia Vega, publicación de Isla Negra, Editores 2023, estará a cargo de la doctora Yolanda Izquierdo, catedrática jubilada del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, donde enseñó de 1996 a 2020. Obtuvo un doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, en 1997. Ha dictado cursos también en la Escuela de Arquitectura de Recintos Río Piedrense y en el Centro de Estudios Alzados de Puerto Rico y del Caribe. Fue directora interina del Departamento de Estudios Hispánicos en la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, entre 2012 y 2013, tiempo durante el cual organizó pequeñas maniobras, una serie de actividades en torno al centenario del escritor cubano Virgilio Piñera. Entre sus publicaciones se encuentran Acoso y Ocaso de una Ciudad, La Habana de Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, 2002, Reinaldo Arenas, La Escritura como Destino, en coedición con Rita Molinero, en 2021, así como Ensayos sobre Ciudad y Narrativa en diversos libros y revistas académicas. Actualmente coedita una colección de ensayos sobre el escritor cubano Antonio Benítez Rojo y continúa su investigación acerca del exilio y la narrativa de Guillermo Cabrera Infante y Reinaldo Arenas. Por último, como la actividad de hoy está dedicada a la doctora Annalida Vega, es menester señalar unos breves datos acerca de ella. Obtuvo una licenciatura en letras modernas en el año 69 en la Universidad Paul Valéry en Montpellier, en Francia. Una maestría en 1971 y un doctorado en el 78 en literatura comparada en la Universidad de Provence, en el sur de Francia. Se desempeñó como profesora de francés y de literatura francesa caribeña en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, desde 1970 hasta 2001. Su obra literaria incluye títulos como Vírgenes y Mártires, Encancarra Nublado y otros cuentos del naufragio, Pasión de Historia y otras historias de pasión, Falsas crónicas del sur, Esperando a Lolo y otros delirios generacionales, y País Nuestro, crónicas puertorriqueñas de actualidad. Es coautora junto a la doctora Carmel Hugo Filippi y al doctor Robert Villanúa del libro para la enseñanza de francesa hispanohablantes, Le Français, publicado en 1981. Como escritora ha recibido diversos galardones, como por ejemplo el premio Casa de las Américas de La Habana en 1982 y el premio Ernest Hemingway de Literatura en Español en 2022. Ahora dejo con ustedes a la doctora Yolanda Izquierdo para la presentación del libro y luego la doctora Laura Crespo. Adelante, doctora Izquierdo. Sí, muy buenos días a todos y agradezco la invitación. Me une una amistad muy larga con Laura y con Carlos Roberto, que es mi cómplice también en la publicación de los libros que he publicado. Y nada, bueno, y a Analia Vega pues que la admiro muchísimo. Es un gran honor poder presentar este libro. Con sumo rigor y elegancia, la investigadora y profesora Laura Crespo González explora los diversos factores que han confluido para encancaranublar nuestro cielo puertorriqueño y caribeño. En este estudio se exploran las ramificaciones de la violencia, producto de nuestra condición colonial ya centenaria, según la representa Analia Vega, en tres colecciones seminales de la literatura puertorriqueña, a saber, Vírgenes y Mártires, publicadas junto a Carmen Lugo Filippi, del 81, en Cancara Nublado y otros cuentos de Naufragio, de 1983, y Pasión de Historia y otras historias de pasión, de 1987. Las representaciones de la violencia en estos textos narrativos abarcan la violencia de género aún endémica en nuestro país y de una brutalidad descomunal. Ahora mismo en enero ya llevamos cuatro feminicidios y el mes no acabado, la explotación, la sujeción a la miseria, la marginación, exclusión y alienación de amplios sectores de la sociedad. Esta violencia viene legitimada por el capitalismo dependiente de un Estado en crisis, como el modelo de desarrollo económico que lo ha sustentado, el patriarcado y el sexismo o machismo, la represión política, la criminalización de los sectores más progresistas, junto con la estrategia del miedo, al que contribuye una prensa sensacionalista, la xenofobia, el prejuicio étnico y racial, así como el exilio y la transculturación. La doctora crezca fundamentos en análisis contextuales en sociólogos tales como Michel Foucault, Franz Fanon y Albert Memmi, Johan Galtung y Emile Dorkheim, así como en las profesoras Madeline Román y Laura Ortiz de la Universidad de Puerto Rico. Su estudio parte del estructuralismo genético propuesto por Lucian Goldman, que sí enriquece con las teorías del crítico Michael Bactin y el modelo cómico serio de la sátira menipea. Estas dan cuenta de la perspectiva crítica y paródica, polifónica y carnavalesca, desde la cual rescata y apalabra nuestra historia, nuestra historia a la autora, y que constituye una narrativa irreverente, transgresora y, por último, liberadora. En el capítulo primero, la autora aborda el marco teórico y la metodología que podríamos caracterizar como interdisciplinaria que empleará en su estudio. Hay aquí varios conceptos fundamentales relacionados con los diversos aspectos del análisis. El método estructuralista genético formulado por Lucian Goldman, las definiciones y los acercamientos teóricos al tema de la violencia, entre estos el de Johan Galtung, son las distintas manifestaciones de la violencia, particularmente contra la mujer, emanada de la violencia colonial y una cultura patriarcal. Asimismo, la doctora Crespo exposa teorías de la criminalidad y el poder, anclada en teóricos tales como Michel Foucault, y concluye proponiendo las teorías de Micael Bastín sobre la carnavalización, la parodia y la novela polifónica, con lo cual describirá el estilo literario de la narradora estudiada, la puertorriqueña Annalida Vega. La autora dedica el segundo capítulo a la historia y la violencia en Puerto Rico, sobre todo a partir de la década del 50, y señala los vínculos entre pobreza, marginalidad y criminalidad. También nos presenta a la generación literaria del 70, a la que se vincula a la escritora estudiana y expone sus características natoestéticas como de índole social y política. Los restantes capítulos se centran en el estudio de tres de las obras de Annalida Vega. El tercero, Avirina y Mártires, avocan la violencia entre los géneros en el contexto colonial puertorriqueño. En este capítulo se analiza uno de sus cuentos mantologados, letras para salsa y tres orneos por encargo, que constituye casi un manifiesto feminista, además de un despliegue de su más incisivo empleo del lenguaje popular, el humor y la parodia. El cuarto capítulo, dedicado a la colección de cuentos en cancara nublado y otros cuentos de naufragio, destaca la violencia y la criminalidad en Puerto Rico y el Caribe. Y en el quinto, estudia Pasión de Historia y otras historias de pasión, libro que posee un sesgo más orientado a la historia y que nos ofrece una interesante variación del estilo y la visión del mundo de nuestra autora. En este último capítulo, profundiza en la violencia directa, tanto por la violencia machista como por la violencia de Estado dentro de la realidad colonial puertorriqueña. Son muchos los méritos del libro que presentamos esta tarde, esta mañana, por la conjunción de aspectos que aborda, la diversidad de perspectivas teóricas que maneja muy desenvueltamente y la muy merecida atención a la obra de una de nuestras más importantes narradoras al dedicarle un estudio íntegro que en su origen constituyó una disertación doctoral. Debo asimismo destacar el hecho de que la doctora Crespo recurre a estudiosos muy reconocidos de nuestra propia universidad, como la doctora Madeline Román, quien fundó y dirigió el Instituto de Investigación, Violencia y Complejidad, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestro recinto criopedrense. La doctora Román, quien ha estudiado ostensamente este tema, ha afirmado acerca de la inconmensurabilidad y ubicuidad del fenómeno de la violencia, y cito, la desacralización de la violencia contemporánea se vincula tanto con la imposibilidad del Estado de representarse como algo diferente del objeto que regula, como con la proliferación de los discursos de la violencia en el plano de lo social. Violencia sistémica, estructural, institucional, comunitaria, escolar, familiar, interpersonal. Para un sector considerable del planeta, esta desacralización de la violencia tiene como su contraparte un estado de victimización generalizada en la que todos nos sentimos o posicionamos como víctimas de la violencia en la medida en que la generalización de las imágenes de la violencia nos convoca a vivirla de manera vicaria y porque la violencia se convierte en un fenómeno intersubjetivo. No sabemos si la violencia ha aumentado en el mundo, lo que sí asistimos es a una renovación incesante de sus formas y sus sentidos, una renovación remitida al arsenal de armas y el arsenal de las imágenes de que dispone la violencia, cierro la cita. La selección del estructuralismo genético es otro gran acierto de este estudio, puesto que fue el método de análisis literario predominante durante la década en la que se publican estos cuentos, ya que nos remite a consideraciones que van más allá de lo justamente literario, formal, junto a su aceptamiento marxista al contexto sociopolítico, y es decir, que transita entre el nivel de la comprensión del texto literario al de la expresión de la sociedad que engendra al sujeto colectivo. En el apartado dedicado al feminismo y la violencia de su antología crítico-histórica El Cuento Hispanoamericano de 1986, que incluye el ya mencionado cuento de Ana Lidia Vega Letra para Salsa y Trasoneos por encargo, el crítico norteamericano Simur Menton afirma, y cito, la presencia en este periodo de una cantidad relativamente grande de escritoras fue estimulada obviamente por el movimiento Proliberación de la Mujer que tomó fuerza en la década del 70, la cuenta que se había pasivado en el movimiento estudiantil internacional. Además de la lucha pro-trato igual en la educación, en el trabajo, en el matrimonio, en las relaciones sexuales, el movimiento feminista que coincide con el auge de los teóricos estructuralistas y postestructuralistas, ha engendrado una serie de críticas que usan los orígenes de la explotación de la mujer tanto en las sociedades primitivas como en las capitalistas. En Puerto Rico ocurre un fenómeno único en la América Latina. Durante las décadas del 30, del 40 y del 50, la literatura en general estaba en manos de un matriarcado de investigadoras, críticas y profesoras muy respetadas, Concha Meléndez, Edna Cole, Milita Vientos Gastón, Margot Arce, sin que irrumpiera ninguna cuentista de renombre. La antología de Rene Marqués del 1958 no incluye a ninguna mujer y la de Concha Meléndez de 1961 solo incluye a una, Esther Feliciano Mendoza. En cambio, desde los 70, Rosario Ferrer, Carmen Lugo Filippi y Ana Lidia Vega se destacan entre las mejores cuentistas puertorriqueños y las mujeres representan el 40% de los escuelos autologados por Efraín Barradas y José Luis Vega. Cierro la cita. Hay varias ideas que quiero destacar de este comentario. En primer lugar, la preeminencia que se le concede a la representación de la violencia en esta cuentística. Aunque no por acercarse a temas socioeconómicos, se abandona la experimentación lingüística. En segundo, el auge del feminismo y la erupción de la mujer en el canon literario hasta entonces dominado casi exclusivamente por hombres. Y por último, el desarrollo y apoyo de la corriente intelectual del estructuralismo como acercamiento metodológico de análisis e interpretación particularmente en las ciencias sociales. El acierto del empleo del método estructuralista genético basado en las ideas de George Lucas y formulado por Lucian Goldman y otros teóricos marxistas contribuye a dar cuenta de la visión del mundo de la autora estudiada en este libro. Este método parte de la idea de que todo el comportamiento humano es un intento de responder significativamente a la realidad, respuesta significativa que se denomina la visión del mundo. El sujeto de la creación cultural es un sujeto por el estudio a partir de una conciencia de clase. La clase social entonces constituye la infraestructura de las visiones de mundo. La forma es la transposición de este universo al plano literario. Por otra parte, se distinguen dos tipos de estructura, la estructura significativa coherente, instrumento de comprensión de la naturaleza y la significación de la obra, y la estructura englobante que se basa en el estudio genético de la obra. La estructura significativa coherente debe rendir cuenta de la casi totalidad del texto, mientras que la englobante es la búsqueda del sujeto colectivo, estructura más amplia de la que forma parte en el conjunto de la historia. Comprensión y explicación no se excluyen, son un solo y único proceso referido a dos coordenadas diferentes. El interés fundamental de este libro de la doctora Crespo radica justamente en que aborda la triple conjunción anteriormente mencionada, la representación literaria de la violencia, la perspectiva feminista y el método estructuralista de análisis. La violencia es un problema más complejo de nuestras luciedades actuales, aunque puede confederar si ubico, se ha cebado más particularmente en la mujer como modalidad que se denomina feminicidio. Algunos elementos culturales y estructurales que evidencian la violencia masculina son el de la religión, el problema de la descendencia, la competición, la fama, las artes, la ciencia, el deporte, el negocio o la política y el poderío militar. Asimismo, desempeña un importante papel la crianza. La estudiosa propone como hipótesis que analiza la bolsa que elabora un universo literario donde las estructuras políticas de poder construyen las violencias que desembolsan en manifestaciones destructivas entre las que va tomando preeminencia la criminalidad. En esta investigación se analizan las representaciones de la violencia y la criminalidad en la producción literaria de Ana Lidia Vega, que comprende las décadas de 1970 hasta 1990. Esta selección responde a los cambios que manifiesta la literatura puertorriqueña en ciertos momentos de transformaciones políticas y económicas en la sociedad. Aparecen nuevos comportamientos que denotan una gran agresividad junto a otros altamente destructivos en los miembros que componen la sociedad puertorriqueña. Estos cambios impulsan una elaboración estética en que la tensión se simboliza en una violencia que asume diversas formas de representación y la cual coincide con un aumento de la violencia y la criminalidad en el país para esos años. La violencia del pueblo puertorriqueño se ha ido incubando a través de toda su historia de pueblo invadido y colonizado. Las décadas de 1940 y 1950 fueron periodos importantes en la historia. En estas, el país se transforma vertiginosamente de una sociedad agraria a una sociedad industrializada. Estos cambios repercuten en nuevos modos de convivencia y en las expectativas de vida del puertorriqueño. La literatura de estos años denota esos cambios por los cuales aparecen nuevas representaciones de una violencia y criminalidad particular a otros momentos históricos del país y en los que se fraguan muchas conductas que se manifiestan desde los años 70 hasta el momento. En esta década, la sociedad es sacudida por acondecimientos tanto internos como externos. El historiador Francisco Escaranos sostiene que en los primeros años de la década del 70 Puerto Rico entra en la peor crisis económica que haya padecido desde la Gran Depresión. Surgen diferentes manifestaciones particularmente políticas y sociales que incluyen un efervescente movimiento estudiantil que vivieron personal y directamente tanto la narradora estudiada como la autora de este estudio en la Universidad de Puerto Rico y yo también que comprueban el momento neurálgico que vive el país durante este periodo. Muy consciente entonces de formar parte de esa realidad elige la literatura para subvertir el orden establecido. Por medio del incisivo humor exhibe y magnifica los problemas que enfrenta el pueblo que conspira cada día por medio de la risa. La visión carnavalesca y la influencia raveleciana en Vegas son más profundas de lo que parece a simple vista. La risa contribuye a la estructura coherente de su obra, esa misma risa que utiliza el pueblo para enfrentar la difícil realidad y liberarse desafiando su violencia. La poética de la cultura popular puertorriqueña parece ser lo que Vega busca plasmar mediante su estética de la risa. Los personajes de sus cuentos muchas veces tipificados representan la marginación y sus circunstancias límites en las cuales los conflictos por la supervivencia, la sexualidad conflictiva, la delincuencia, el crimen, la pobreza, la incultura y el analfabetismo funcional, el desarraigo y la evasión entre otros son utilizados por el poder colonial para mantener su explotación de pueblos oprimidos. En estas colecciones de cuentos las diferenciaciones por red, género, ración, nación, raza y clase social entre los mismos excluidos proveen un amplio marco de referencia y una cantera de situaciones y momentos susceptibles de provocar el humor y aún así también el compartir una sociedad igual de despojo y deprivación que los lleva a establecer lazos de solidaridad. Todo este universo literario es elaborado por la realidad orega desde la sátira y el humor dentro de la visión carnavalista del mundo que engendra la risa liberadora. El lenguaje, el dialogismo, la polifonía, la presencia de la historia no oficialista ofrecen una amplia amalgama de situaciones enfrentadas al poder y vueltas del revés. Entre las representaciones de violencia que aborda la profesora Crespo se destacan la violencia racista, la criminalización y la represión de la ideología independentista, la violencia de la miseria que es estructural, cultural y directa en todo el Caribe, la delincuencia y la criminalidad, la violencia de Estado y el militarismo y la violencia de la inmigración. Esta última lleva hasta el presente dos grandes oleadas, la década del 40 comentada por el propio gobierno colonial durante la operación Manos a la Obra y la presente que se debe mayormente a la escasez de oportunidades de progreso económico y la precariedad de las condiciones de vida, en especial la vivienda, la salud y la educación y que ha reducido la población de la isla durante la pasada década en un 11.8% casi medio millón de personas. Por último, aunque constituye un tema central que recorre toda la obra, se representa la violencia hacia la mujer junto con su contraparte la liberación femenina. Aunque son múltiples los factores que inciden en la configuración de esta violencia en general, se puede destacar la situación colonial de Puerto Rico que degrada la condición del ciudadano por su incapacidad de agencia y autonomía. A esto se le suman la pobreza y marginalidad de muchos sectores que dependen de subsidios y carecen de las herramientas para desarrollarse, en especial una educación pública gratuita y de excelencia. Añadémosle a esta ecuación ya muy inquietante de por sí la cultura machista producto del patriarcado y la perpetuación del paradigma de menosprecio y explotación del más teguio. Son cada día más las mujeres asesinadas no solo en Puerto Rico sino en muchas otras partes del mundo. Ese es el problema que irrumpe en la narrativa de la autora que estudia en este texto de manera casi profética por insospechadas las proporciones que alcanzan el tema social del momento de su escritura al presente. Al mismo tiempo y de manera inversamente proporcional es cada vez mayor la participación de la mujer en distintos aspectos de la vida nacional y su predominio no solamente en las artes sino también entre los estudiantes y profesores de las facultades de letras por toda hispanoamérica que es justamente el caso tanto de Ana Lidia Vega como de Laura Crespo. Es así como en parte se puede explicar la perspectiva que se asuman estos cuentos. ¿Acaso el más emblemático sea letra para salsa y tres sonidos por encargo en el que me detendré un momento por la coincidencia de todos estos temas y problemas así como por el estilo irreverente del tono carnavalesco paródico y liberador que los expresa? En este cuento Ana Lidia Vega convierte la revolución sexual feminista en un símbolo de la crisis de Puerto Rico. Cansada de ser acosada y perseguida esta nueva mujer se convierte en la perseguidora. Es tal la agresividad que ejerce contra el tipo que este se vuelve totalmente impotente. Este personaje sin nombre y acertadamente nombrado el tipo simboliza la situación colonial de la que es victimario y al mismo tiempo víctima. Es pobre posiblemente desempleado en una situación política ambigua y una cultura de dependencia lo que lo convierte en lumpen desposeído y marginado. La disminución de su virilidad frente a la protagonista va mucho más allá del fracaso en el encuentro sexual que sufre en el motel. Entre los aciertos del cuento debemos mencionar el tono carnavalesco musical y cómico y el juego con el género musical de la salsa mediante el cual elabora tres finales o soné que requieren de la complicidad del lector y el empleo del lenguaje popular y callejero. Respecto de los tres finales en el primer zoneo se burla del comunismo y de ciertas sectas protestantes en el segundo del feminismo exagerado y el tercero cierra el marco del cuento volviendo a la situación inicial en que a pesar de todo el tipo reincide debilmente. Este final parece derrotar toda ilusión de que esta violencia se pueda suprimir tanto del imaginario como de las prácticas sociales y culturales. No obstante, tras dedicar los diversos apartados a recapitular los aspectos de la violencia que ha estudiado, la autora culmina sus conclusiones con un apartado dedicado a la liberación femenina donde sintetiza la actitud liberadora de Ana Lidia Vega que subraya su fe en la fuerza y la recursividad del pueblo puertorriqueño. La diversidad de recursos técnicos empleados por la narradora enriquece la problemática seria de la situación actual de la mujer y de Puerto Rico desde una perspectiva paródica. Para analizar este tono carnavalesco y paródico que emplea la autora, la doctora Crespo ha acudido a las teorías de Micael Bactín que complementan las que utiliza para el estudio de su estructura y génesis. Esta autora afirma que la voluntad de Ana Lidia Vega de enfrentar, desmitificar y subvertir la compleja realidad puertorriqueña desde una posición vitalista de la existencia canta a las posibilidades del pueblo como productor de cultura. El pueblo posee y desarrolla estrategias y mecanismos liberadores que detienen el proceso hegemónico de las estructuras jerárquicas y autoritarias del poder desde arriba conforme al principio carnavalesco. La fuerza del pueblo elabora canales de comunicación e interrelaciones que generan nuevas formas creativas de subsistencia y resistencia. Es ahí donde acaso reside el valor estético de estos cuentos en su equilibrio entre los polos de la unidad temática lo social y la multiplicidad de estrategias literarias y estéticas. Quiero destacar por último que aún tratándose de un tema complejo originado en muchos académicos la doctora Crespo emplea un lenguaje sencillo y accesible a un público amplio y un estilo muy ameno. Tras los capítulos que expone la teoría del contexto de la obra la autora aborda el análisis de los tres volúmenes de cuentos de una lectura detallada de una gran impresión crítica. Esta obra posee grandes méritos y sobre todo porque constituye un estudio comprensivo de la obra narrativa de una de nuestras muy dedicadas a cada autora. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Izquierdo por su fabulosa presentación. Ahora tendremos con nosotros a la compañera Magali perdóname a la compañera doctora Laura de Crespo González para que reaccione a esta presentación y luego pasamos a la sesión de preguntas y comentarios dirigida por la compañera Magali Sintrón Bueno, primero que nada Yolanda muchísimas gracias me has hecho un regalo muchísimas gracias me siento honrada yo sé que tú también participaste como sabemos de la lectura y la revisión de ese documento inicialmente de casi 400 páginas cuando estaba redactando la tesis ¿verdad? así que conoces el trabajo el esfuerzo junto también con Magali que también me acompañó Magali Sintrón de aquí del centro que me acompañó en ese proceso editorial más adelante pues con Carlos que no tengo como palabras ¿verdad? porque había temor no lo niego había cierto temor de publicar la tesis primero por la cantidad voluminoso ¿quién va a poder leer esto? pero además pues por ciertas inseguridades que tenemos y como he estudiado un poco la situación de la mujer pues es parte del proceso de las mujeres ¿verdad? esa inseguridad de lanzarnos y de dejar de invisibilizarnos ¿verdad? y dentro de un mundo autoritario y colonial como es nuestra isla pues ustedes saben que los se reproducen esos comportamientos también a nivel horizontal para nuestra tristeza ¿verdad? y si no estamos conscientes pues nos pueden afectar también muchísimo en nuestro desarrollo pero aparte de eso bien agradecida al centro que me dé esta gran oportunidad Lolita ya te habíamos hablado en otro momento muchísimas gracias por ser portadora del mensaje de tu mamá pero también porque en otro momento también sabes que hablamos y fue una experiencia maravillosa conocerte tu ternura tu cercanía en un momento en que sabes que estaba bien ansiosa de tu apoyo también quiero que pues le envies a Ana Lidia como siempre me abrazo y admiración eso de que se siente intimidada muestra pues la humildad ¿verdad? que ella como ella es casi siempre las personas que son grandes tienen esa cualidad son tan humildes ¿verdad? no sé como que no reconocen no ven eso porque es que son y punto ¿verdad? pero nada la presentación de Holanda recoge todo 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 el trabajo claro hay siempre que leer ¿verdad? los análisis ya de los textos porque yo con mucho temor pero quise hacerlo así cuando estaba trabajando los cuentos yo quise ir cuento por cuento como si estuviese analizando prácticamente el cuento en el salón de clase no quería que se perdiera prácticamente nada no quería que se perdiera la temática no quería que se perdiera el análisis estructural el lenguaje así que para ir entonces enlazando la representación de esa violencia yo le diría yo diría que ya que estamos aquí en historia ¿verdad? que es una es la violencia histórica de nuestra realidad colonial hay muchas violencias y hay violencias históricas en otros países por otras razones pero la nuestra la nuestra tiene una particularidad ¿verdad? humildemente pues yo entiendo que tiene como estructura una una violencia una violencia estructural que viene de un de un estado colonial que reproduce lógicamente un patriarcado porque eso está amarrado ¿verdad? ya los estudiosos y las nuevas generaciones como los los compañeros que están trabajando el proyecto de colonial han hablado muchísimo muy extensamente sobre eso ¿verdad? yo sin embargo rapidito lo único que quería mencionar era que cuando publiqué el libro con Carlos le añadí un pensamiento de Joan Garton que fue este señor teórico de la paz de Oslo Noruega y me gustó mucho de su libro paz por medios pacíficos porque aunque hago el estudio sobre la violencia de una manera interdisciplinaria mi guía central en la violencia es la teoría de él de Joan porque él habla de la violencia porque ha trabajado por la paz no viceversa ¿verdad? entonces rapidito les quería leer dice en resumen cuando abordamos estudios sobre la paz una de nuestras primeras tareas es liberarnos de formas de violencia cultural académica que en lugar de irse haciendo menos violentas van siéndolo cada vez más por haber perdurado demasiado tiempo y la siguiente tarea es no caer prisionero de quienes se presentan como liberadores incluido el autor de este libro Joan Galton pues para ¿verdad? recalcarle que fue una lectura en un momento histórico preciso ¿verdad? con los recursos que tenía en ese momento y que las obras ricas como la de Ana Lidia Vega tienen muchísimas posibilidades de interpretación de acercamiento pero rapidito lo que quería era nada más que mencionar que como estoy trabajando Falsas Crónicas del Sur que es un libro que no incluí la tesis y luego en el libro y voy y hago voy a hacer la presentación aquí en historia quería nada más que puntualizar unas cositas de esa relación que Ana Lidia siempre ha tenido entre literatura e historia o historia y literatura y que ella ¿verdad? estuvo en un momento también con este momento ese resurgir ese boom que tuvimos de revisión de literatura de verdad de nuestra historia también y nada más que para puntualizar y acabo rapidito quería decirles que hago esta breve reflexión entre historia y literatura en la obra de Vega que después de todo nuestra historia está amarrada a la violencia ¿verdad? porque somos un pueblo invadido así que obra de la que me llamó desarrollar de alguna manera la violencia y la criminalidad en su narrativa desde sus inicios Ana Lidia Vega mostró su relación con la historia de la literatura se interesó por conocer la historia oficial pero más importante usmeó en la otra en la intrahistoria en el momento que escribe a su vez se está dando una revisión de nuestra historia por los jóvenes historiadores de la legado del 70 a la que ella pertenece comparten preocupaciones ideológicas y claman por la libertad investigativa y creativa ambos grupos ¿verdad? Vega publicó Vírgenes y Mártires junto a Carmen Lugo Felipe en 1981 en este de alguna manera destapa la violencia histórica que silencia a las mujeres de ese momento en Caranublado y otros cuentos de Naufragio de 1983 como bien dijo Jolie ¿verdad? notamos esa violencia histórica institucional institucionalizada principalmente por los poderes invasores dirigidos al Caribe incluyendo a Puerto Rico en Pasión de Historia y otras historias de Pasión del 87 aunque explore el relato breve ¿verdad? y la narración detectivesca y a ella como que se explaya todavía más en esa actitud de ser de la escritora del manejo de la escritura que quisiera hacer un trabajo nada más que de análisis estilístico de 1987 vuelve a denunciar la realidad histórica violenta que padecen las mujeres como en Pasión de Historia en la que la que escribe es una mujer que termina asesinada y con el cuento sobre héroes y tumba viaja en el que viaja un pasado en el que se adentra en los retorcimientos y silencios que padecen nuestra historia puertorriqueña con esas crónicas del sur que es la que estoy trabajando ahora y estoy bien entusiasmada rescata como dice en el prólogo ella la historia la leyenda y la tradición oral de los pueblos costeros del sur cabe destacar en esta colección el babul de Miss Florent o fragmento para un novelo romántico en el que la violencia patriarcal racista y esclavista nos sacude y otro cuento que aunque todos son interesantísimos es Regreso del Héroe que recoge un personaje histórico ¿verdad? el mulato ni Casio le dé otra publicación que quiero señalar es que casi nunca se menciona es el machete de Ogún el machete de Ogún como su título dice las luchas de los esclavos en Puerto Rico siglo XIX este se publica en 1989 y ella lo escribe en colaboración con Lidia Milagro González cabe destacar lo que dicen las redactoras en sus palabras preliminares del texto como los esclavos no escribían libros de historia solo conocíamos lo que ellos decían en los documentos escritos por los oficiales del gobierno de aquellos tiempos y claro desde ese mismo punto de vista pero y si los muertos hablaran y si los esclavos pudieran contarnos su propia versión de lo sucedido en este libro preparado que se reescribe se reescribe algunas historias sobre la esclavitud negra en Puerto Rico que se han ido encontrando pedazo a pedazo en distintos documentos así que todo el tiempo ella ha estado en esa búsqueda ¿verdad? de rescatar de llenar estos vacíos que lógicamente tenemos nosotros en nuestra historia colonial que tanto se ha distorsionado y silenciado ¿no? Reconoce el trabajo de los compañeros historiadores jóvenes de ese momento como Baral Ramos Matei entre otros ¿verdad? pero terminan diciendo de lo que ellos como investigadores fueron descubriendo y lo que puso para contar nuestra imaginación están hechas las páginas de este libro en el texto se reconoce que hay unos momentos donde hay ficción donde se construye ¿verdad? y nada más que voy a recalcar del ensayo tan comentado por tanta gente han escrito sobre este ensayo de Ana Lidia nosotros los historicidas que publica en Esperando a Lolo del 94 y luego en el libro que lo traje porque me llamó estoy muy interesada en historia y literatura que hubo este encuentro del 95 reflexiona sobre la relación a veces conflictiva entre historia y literatura y postula su preocupación en ese ensayo de nosotros historicidad y su preocupación como escritora resalta la conflictividad que experimenta el escritor y yo digo eso no lo dice ella el escritor colonizado en vías de su descolonización y define la función del escritor claro en ese momento histórico que le toca vivir a ella ¿no? y dice escribir podría ser entonces ese intento de armar el rompecabezas histórico no precisamente en los archivos ni en las estadísticas sino desde la propia biografía del escribiente a través de los dramas vividos y los cuentos escuchados en las memorias soñolientas que despiertan las voces y los objetos en las imágenes del tiempo que cargan sin saberlo las palabras en los baúles rebosantes de obsesiones de nuestra propia fabulación hay un ensayo aquí mismo en este libro de Mario Cancel que se titula sobre historia y literatura de también del 95 que me llamó la atención cuando Mario Cancel dice que nos ayuda a armonizar el conflicto cuando se pregunta esta situación sobre historia y literatura que une por encima del debate teórico el discurso histórico al literario y él responde ¿verdad? el protagonismo humano detrás de ambas historia y literatura sin personas y sin personajes serían géneros vacíos inexistentes porque es el ser humano quien construye su paso por el tiempo le da sentido a la expresión de lo bello o lo único de su relación con la naturaleza el profundo humanismo de ambas está por encima de las divisiones académicas es fundamental el papel de la imaginación en ambas el afán de recrear las cosas que han ocurrido por medio de procesos paralelos de invención entre comillas el retroceder en la historia y entre comillas la profecía literaria y de toma de Walsh para terminar voy a brincar en otro pedacito que él menciona a Ana Lidia y dice estoy convencido de que la invasión mutua de territorios la especulación sistemática sobre la historia la especulación creativa la recreación de la historia el juego con los motivos del pasado que elabora el literato pienso en Ana Lidia Vega todo eso parece tan ascientífico es un espejo de nuestro tiempo y nos ofrece a los historiadores nuevas medidas para entender la realidad y la mentalidad del puertorriqueño de fin de siglo no quería terminar de verdad sin hacer ese ese señal al miento de que me enfoqué en en quería cuando trabajé la tesis yo quería sacar un poco a Ana Lidia de que no es que sea válida la la lectura feminista eso es sumamente importante pero yo quería recalcar que la escritora Ana Lidia Vega va más allá que había que había toda una visión de mundo mucho más amplia que claro como es el género del cuento retoma ¿verdad? diferentes temas y diferentes entonces miradas para concluir creo que el impase yo atrevida entre historia y literatura se resuelve con el epígrafo que Ana Lidia coloca al inicio de falsas crónicas del sur que toma de Manuel Ramos Otero otro gran gran escritor nuestro maravilloso y que ella de una manera u otra siempre tiene presente y cuando en ese epígrafe dice porque considero que ¿verdad? que estructura esa colección en el caso de ya me estoy adelantando de falsas crónicas del sur en ese epígrafe de Manuel ella dice los escritores somos como le hubiera gustado a Melville los cazadores azarosos de esa ballena blanca que es el tiempo así que después de todo creo que tanto los historiadores como los escritores en términos de ficción lo que estamos y más en nuestro Puerto Rico en ese rescate de nuestra realidad en ese revalorar y dejar la huella de que hemos existido cada vez que yo leo algunos de los cuentos de ella especial por ejemplo ese sobre héroes y tumbas es todo un modelo de necesidad esa detective de rescatar lo nuestro así que con eso termino si tienen alguna pregunta pues encantada y si no los compañeros me ayudan muchísimas gracias a doctora Laura Crespo por su exposición en torno a la presentación y a la obra misma que ella ha redactado ahora los dejo con la compañera Magali para que la ministre la sesión de preguntas y comentarios recuerden que si quieren intervenir directamente y hablar directamente con las compañeras pues sencillamente piden un turno con la manita en Zoom y pueden entonces acceder y conversar con nosotros Magali muchas gracias primero felicito tanto a la doctora Izquierdo como a la doctora Crespo por sus respectivas exposiciones quería para efectos de las personas que vean esta grabación más adelante cuando esté disponible en el canal de YouTube del centro hacer una pequeña puntualización los dos grupos que mencionó la doctora Crespo que comenzaron a cuestionar la realidad de nuestro país a principios de la década de 70 pues uno era los de la nueva historia y los otros eran los de la nueva literatura puertorriqueña así que se empezaron a cuestionar desde ambos lados a ese de la nueva literatura pues pertenece a la doctora Analia Vega Rosario Ferré por ejemplo y en el caso de la historia hay más pero los que yo conozco porque no soy de literatura soy de historia en el lado de la historia pues ahí está ella la doctora Crespo mencionó dos de ellos y yo menciono también a los doctores Gervasio García Ángel Quintero la doctora Castro Marios Ángeles Castro la doctora Marcia Rivera y otros más Picó el doctor Fernando Picó etcétera entonces ahora mismo no veo preguntas en el chat pero yo voy a formular una doctora Crespo una curiosidad que otra cosa yo no pues no he tenido el gusto de leer ninguna de las obras de la doctora Vega sí las recuerdo como profesora de francés en la facultad aunque tampoco fuese alumna le pregunto ¿por qué? una pregunta me parece a mí que es sencilla ¿por qué escogió esas tres obras de la Lidia Vega pues para hacer su análisis sobre la violencia a la criminalidad? lo digo pensando no sé si hay otras obras de ella que también presenten estos temas o ¿verdad? o ¿cuál fue el criterio para escogerla las tres? Principalmente encontraba una unidad temática estructurante porque como estaba trabajando con el método sociológico y el temor de que la tesis se convirtiera fuera muy larga entonces tuviera la necesidad de cortar tanto que eres precisamente lo que no quería te soy bien sincera que hay además aunque en falsas crónicas del sur por ejemplo en el en el baúl de Miss Florent por ejemplo la violencia es increíble es terrible pero el estilo también varía la búsqueda varía en esa colección pero te soy sincera otra cosa es que mirando fechas quería que estuviesen las obras muy enmarcadas en ese momento histórico de Puerto Rico lo que estaba pasando en Puerto Rico pero el peso mayor fue el temor a que fuera muy larga la tesis que no pudiera con tanto y entonces decidí de hecho el profesor José Luis Méndez que dirigió mi trabajo me decía que podía seleccionar de los cuentos ¿verdad? hacer una selección de los que y yo dije que no yo quería que se mantuviera la unidad completa y eso requería y el estilo de análisis que tú sabes cómo yo trabajo de detallado pues se me iba a ser muy cuesta arriba no sé si te contesté la pregunta sí 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 la contestó ¿tuvo alguna predilección por alguna de esas tres obras? una que le diera mucho más trabajo manejar mira cada primero que si partimos del género del cuento que tú lo sacas del está la colección pero tú sacas el cuento y tiene vida propia ¿verdad? un género autónomo lo que pasa que están ubicados publicados en bienes y mártires en cancarón nublado fue también muy difícil porque cada uno aunque hay un libro ¿verdad? y tiene una unidad cada cuento tiene su independencia es ese 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 momento de la anécdota que el escritor recoge y nos hace detenernos a mirar entonces con los juegos que hace Ana Lidia hay que ir con mucho cuidado por donde es que ella va porque maravilloso nos hace reír porque es la catarsis porque es la manera de enfrentarnos a ir rompiendo ese temor que eso es algo que yo considero que es vital en la obra de Ana Lidia Vega el trabajo carnavalesco el juego de las risas pero para producir que a lo que le tememos a lo que no queremos a lo que no queremos enfrentarnos que mejor que hacer un chiste para romper que mejor que hacer un chiste para romper y de momento el espantapájaro ¿no? enfrentarte a ese espantapájaro pero sí y y varios me requirieron trabajar con la historia porque porque tengo más fresco por ejemplo porque lo he vuelto a leer para trabajar con con falsas crónicas del sur sobre héroes y tumbas yo tuve que leer todo ese tiempo el grito de lares todo lo de perez mori fue una cosa que yo para poder entonces establecer como dice Yolanda con letra para salsa y tres su neo ahí hay una síntesis y está lo femenino porque está la mujer está la mujer el cuerpo de la mujer ella es de las primeras escritoras en este país que dicen miren mi gente nosotros tenemos cuerpo nuestro cuerpo es nuestro pero dentro de una tampoco podemos dentro de una realidad y coloca esta trabajadora pero el como dirían en mi barro el marchante que la está pretendiendo es también otro ser humano entonces no es importantísima la figura femenina pero él también es importante y ¿por qué? porque el cuento no tiene mucho tiempo ni mucho despacio ella solamente menciona el momento en que ella está sacando de la cartera para poder pagar el motel y él le hace un comentario el tipo le hace un comentario de que la cosa está difícil ¿verdad? la vida hay un momento mínimo de encuentro de solidaridad que dura poco él vuelve a lo mismo ¿verdad? pero 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 hay hay una marginalidad es no darnos cuenta que todos estamos en un poco como pasa con encancarado a un lado todos estamos en el mismo bote pero no nos damos cuenta nos pasamos enfrentados porque es parte del trabajo horizontal de los micropoderes eso es y lo decimos a nivel racional intelectual pero en la praxis se nos pierde pero volviendo a tu pregunta Maga hubo muchos cuentos que me tomaron mucho tiempo mucho tiempo ¿por qué? porque el temor es que la crítica mantiene ¿verdad? muy acertada porque es que es rica de imposibilidades pero yo estoy prevaleciendo violencia y criminalidad y probarlo pues me tomó me tomó mucho tiempo y tener que leer por ejemplo del Caribe yo sabía pero pero ir al detalle porque nosotros como caribeños estamos tan cerca pero tan lejos cuántos realmente la historia la realidad de la plantación las emigraciones o sea me tuve que entrar en toda esa dimensión así que hubo mucho trabajo pero fue una maravilla yo creo que es una de las cosas que como citándola ella y palabra gastada ya porque medio mundo la usa ¿verdad? fue una pasión fue de la única manera que pude sobrevivir una pasión muchas gracias por sus respuestas doctora compañero Josué ha puesto en el chat unas referencias la de la revista Opsit que es la revista del centro de investigaciones históricas el número 21 de 2012 a 2013 historia y literatura es un número dedicado a historia y literatura lo estoy leyendo para que conste en la grabación porque el chat pues se borra cuando terminemos está el enlace porque esa revista está digitalizada igual la pueden consultar en impresa la versión impresa aquí en el centro y tiene otra que es la de Ana Lidia Vega nosotros los historicidas que también está en parece que incluye debo entender si no estoy mal Josué me corrige por favor que es que está incluida en la en la en la revista Opsit ¿eso es así? Es correcto Ok es correcto De hecho abre ese número ese artículo de la profesora Vega Ok no lo sabía no recordaba que eso estaba ahí sí recordaba porque hay un ejemplar aquí el de historia y literatura que mencionó la doctora Crespo el libro que recoge esos ensayos eso sí también está aquí De hecho y está este mismo ensayo están esperando a lo que es donde aparece tengo entendido primero pero en el 94 entonces aquí en el 95 Ok mi compañero Josué Camaño ha solicitado un turno para dirigirse a la a la autora adelante Josué Sí antes que nada nuevamente mi agradecimiento ya personal a las compañeras doctoras Laura Crespo y Yolanda Izquierdo por sus magníficas presentaciones no he tenido tampoco el placer de tener a la mano el libro de la doctora Crespo pero saldré próximamente a buscarlo porque a mí es una de mis autoras favoritas desde que comencé a estudiar en los 90 principios en la UPR pues era quizás me perdonarán algunos pero en mi generación acá en la facultad de las autoras más leídas en ese momento y siempre estamos bien pendientes cuando se da una obra de ella para rápidamente buscarla iniciar discusiones y disfrutar su obra y además porque en nuestro campo y es algo que quiero comentar y compartir con ustedes en el campo nuestro de la historia las aportaciones de la doctora Vega junto con otras compañeros y compañeras del mundo de literatura han sido medulares para la comprensión o el acercamiento de ambos géneros tanto la historia como la literatura de hecho en los 90 cuando se crea por primera vez un curso en nuestro departamento de historia que es codificación compartida con el departamento de literatura que de hecho originalmente era departamento de lenguas modernas y literatura cuando estaba unido es interesantísimo pues les decía que se crea el primer curso de literatura como fuente para la investigación histórica un curso que se creó en los 90 entre ambos departamentos en codificación compartida por la importancia que ya se venía observando en esas décadas de la literatura como fuente primaria para la investigación histórica y eso generó unos debates interesantísimos en los 90 ustedes se acordarán los modernos y todos estos asuntos y esos cursos pues fueron medulares me acuerdo que quizás el primero en ofrecer ese curso en la facultad según recuerdo fue el doctor Fernando Picó precisamente y después lo ofrecería por cerca los Pavón y así sucesivamente otros profesores y un curso que lamentablemente no se ha vuelto a ofrecer pero yo creo que es muy pertinente ofrecerlo para acercar las epistemologías las teorías de ambas disciplinas y comprender que a veces son muy porosas esas fronteras entre estos dos géneros pero sea como fuere también quería comentarles que este ensayo nosotros los historicidas que como bien dijo la profesora Crespo se publicó por primera vez Esperando Lolo y después en ese librito de historieteratura que es fruto de un encuentro entre historiadores y literatos precisamente para abordar esas problemas esas peleas que habría en esos dos campos y acercar ambas ambas orillas ¿verdad? y de ese fruto de esas discusiones se da ese librito muy bueno que tiene cuatro ensayos uno de Ana Lía Vega uno de profesor Mario Cancel Sepulveda uno de profesor Juan Gelpi y el tres cuarto si no mal recuerdo me corrige la doctora Crespo lo tiene a la mano debe ser quizás no sé si es Pico me corrige no recuerdo hay dos de literatura y dos de historia no recuerdo quién es bien el próximo ¿Pico? ¿Es Pico? no recuerdo tiene el micrófono apagado profesora Crespo no la escucho a manera de presentación Antonio Gastán Bides el prólogo lo escribe Rafael Acevedo la parte de literatura y Silvia Álvarez Curbelo la parte de historia entonces está Ana Lidia está Mario es de Cancel que tengo que comprar su último libro que no lo tengo entonces está Juan Gelpi hacia el laberinto de la solidaridad y termina Fernando Pico perfecto con inconstitución del narrador en algunos textos historiográficos correcto no estaba tan mal de hecho ustedes conocerán esa obrita pero esa obrita en parte también es fruto de unas discusiones que se venían dando dentro de la recién casi creada en esa época creo que en el 93 la asociación puertorriqueña de historiadores ¿verdad? estos que estoy mencionando fueron de los primeros en discutir estas cosas y si no mal recuerdo esa obrita es fruto de una reunión o de varias reuniones de la asociación porque son historiadores precisamente de la asociación exactamente por eso es que está en vida porque no era el presidente en ese momento pues nada les comentaba que estas aportaciones de Ana Lidia Vega a nuestro campo en la historia han sido medulares no solamente ¿verdad? porque la historia sirve como fuerte invención histórica su obra literaria así lo manifiesta ¿verdad? no es todo invención ella recrea a partir de unas experiencias de vida ¿verdad? que está observando o memoria que ha recogido o memorias que ha recogido y nos permitió en los 90 a nosotros los historiadores a la luz ¿verdad? de esa desde los 60 como dijo Magalí ya se venían dando finales de la nueva historia puertorriqueña y la nueva literatura que dicho sea de paso en el campo de la nueva historia no solamente había historiadores había antropólogos economistas y gente de la literatura dentro de la nueva historia puertorriqueña la profesora Crespo mencionó El machete de Ogún El machete de Ogún es una obra de las primeras y de las pioneras dentro de la nueva historia puertorriqueña y tenemos a dos personas Marcia Rivera creo que es Marcia por un lado no es este la amiga de Marcia Rivera Milagro Ana Milagro Ana Milagro y la otra es Anelia Vega ¿verdad? entre otros Lidia Milagros Lidia Milagros entre otros autores que van a hacer esta obra El machete de Ogún que es la primera obra ¿verdad? en ese momento que rescata la memoria de las personas esclavizadas por las personas esclavizadas ¿verdad? no desde la desde la otra orilla del poder ¿verdad? filtrando lo que ellos pudieron haber vivido o sentido esto lo comento porque este creo muy pertinente haber iniciado nuestro ciclo de actividades precisamente con las aportaciones del análisis que se ha hecho por parte de la autora Crespo de las aportaciones de Ana Lidia Vega no solamente al campo de la literatura también al campo de la historia ¿verdad? y esto lo quiero siempre recalcar porque cuando yo ofrezco los cursos de historiografía puertorriqueña y los cursos de historia puertorriqueña yo siempre asigno a Ana Lidia Vega ¿verdad? y a veces los clientes me dicen pero ¿por qué asigna una persona de literatura en historia? y yo es que es imposible entender el desarrollo de la nueva historia puertorriqueña historiografía puertorriqueña de ese momento sin las aportaciones de ciertas personas Mario Cáncer siempre se ha movido entre la literatura y la historia lo conocemos quizás más como historiador o de hecho es más historiógrafo que historiador porque se dedica a hacer esos análisis de la producción histórica del siglo XIX y el XX pero también hace análisis literario ¿verdad? como historiador o como historiógrafo y tenemos gente de literatura también haciendo esos otros análisis de textos históricos ¿verdad? como texto literario ¿verdad? es decir desde el otro lado y para mí siempre fue fundamental y sigue siendo fundamental este tipo de análisis que hace por ejemplo la doctora Crespo nada más escuchándola no he visto su obra todavía y de las aportaciones que hace pues estas personas que también lo he venido haciendo mucho la profesora Llorando Izquierdo de estos autores o autoras que en los 90 bueno no son entre los 90 entre los 70 a finales de los 60 70 y los 90 porque para mí esa es la época verdad dorada de lo que es la nueva literatura y la nueva historia pues nada acercaron esas disciplinas para hacer lo que hacemos hoy que dicho sea de paso y con esto termino no solamente ustedes saben se desarrolla la nueva literatura la nueva historia pensemos que también se desarrolla a partir de los 60 finales los talleres independientes de arte gráfico ¿verdad? como le comentaba Magali esta semana Alacrán Vija etcétera también la nueva troba puertorriqueña la música protesta es decir que no podemos aislar a todos estos autores encajonarlos en campos cerrados literatura historia música o artes gráficas cuando realmente estaban todos juntos todos los días ¿verdad? eran todos se conocían compartían muchos de ellos y el trasfondo político es bien importante muchos de ellos venían de una trayectoria del MPI o del PCPI ¿verdad? o de grupos políticos bien vinculados a este movimiento de liberación nacional de esas décadas la segunda oleada feminista en Puerto Rico de los 60-70 en la que también participaron personas como Ana Lidia Vega precisamente ¿verdad? junto con la profesora Yamila Cisse que la tenemos la próxima semana o junto con María Ica Menbaega que a veces gente las encajona como digo en sus disciplinas pero cuando uno mira hacia atrás uno los va a encontrar en todas partes ¿verdad? aportando y haciendo y colaborando en esos grupos de discusión en esas reuniones que a veces media informales pero desde donde se sale de donde salían grandes obras o grandes proyectos de investigación o de discusión todos siempre con estos términos todos siempre tendientes a la transformación del país que eso es lo medular ¿verdad? no se produjo en esas décadas 60-70-80-90 literatura por literatura o historia por historia sino una producción artística, literaria, musical pero en aras de transformar el país es decir la universidad como una trinchera ¿verdad? como una trinchera de lucha y yo siempre digo hay que encontrar a Lidia Vega en las trincheras ¿verdad? como hay que encontrar a todos estos compañeros y compañeras de esas décadas sin más pues eso era lo que quería comentar porque todavía nosotros por lo menos yo es una autora fundamental para el análisis histórico ¿verdad? de esas décadas ¿verdad? y todavía hoy porque sus aportaciones en cuanto a eso al acercamiento en simpleidad es medular para mí ¿verdad? a veces no hay que ir y me perdonan algunos aquí a veces no hay que ir a estos grandes teóricos y metodólogos de Estados Unidos o del mundo europeo que se yo que como tenemos en Puerto Rico unos autores que ya venían reflexionando acerca de estas cosas ¿verdad? en clave criolla ¿verdad? que es lo que a mí a veces me gusta para los estudiantes asignaron a Lidia Vega y sus reflexiones en torno a estas cosas me resulta a veces mucho más pues medular ¿verdad? que traerme a Van Dyck o a estos autores que pueden ser sumamente difíciles para nuestros estudiantes no es que no los asigne pero yo comienzo ¿verdad? por la producción teórica y reflexiva criolla porque es poner en valía ¿verdad? la producción de estas personas que todavía están por ahí produciendo muchos de ellos y rescatar ¿verdad? esas aportaciones y obras como esta como la persona cree pues ponen en valor esas producciones y asimismo lo que viene haciendo la profesora izquierda que también es una gran estudiosa de estas generaciones sin más pues eso es lo que quería comentar Muchas gracias a ambos a Josué sobre todo en este momento por su aportación como es costumbre siempre damos la oportunidad que alguna persona del público que quiera dirigirse a hoy tenemos dos tenemos a la autora y a la presentadora ese es el número de OPSID que se dedicó a literatura y historia y literatura que quiera dirigirse a a alguna de ellas pues este es el momento hay alguien en el público en Zoom por supuesto porque los de Facebook pues no no hay forma ¿verdad? a menos que lo escriban que se pase al chat como es nuestra costumbre alguien del público que desee o formular una pregunta o comentar algo sobre lo que se ha discutido directamente a las ponentes vamos a esperar un segundo yo quisiera no sé si me ven yo quisiera Margarita adelante adelante de Canagos perdón adelante bueno pues yo quería antes que nada agradecer tanto a la doctora Crespo como a la doctora Izquierdo por la obra por el trabajo y por las presentaciones y que bueno que la doctora Crespo decidió publicar su tesis porque me parece así que es una gran aportación ¿verdad? a ambos campos ahora que estamos aquí entre historia y literatura ¿verdad? yo no soy especialista en ninguna de ellos pero creo que puedo ¿verdad? abonar un poquito o sea o ver cómo ese trabajo de Ana Lidia y de las otras personas de su generación aportaron a las diferentes disciplinas y me parece un poco también retomando lo que dijo Josué ¿verdad? de cómo la universidad en esa época se convirtió en una trinchera ¿verdad? de lo que era todos los movimientos que estaban ocurriendo internacionalmente y cómo se reflejaron en la realidad puertorriqueña así es que es una aportación a lo que hacíamos en Puerto Rico pero también es una aportación a lo que se recibía de afuera y a lo que se hacía hacia afuera específicamente en lo que tiene que ver con mi disciplina particular y aquí les voy a lanzar un reto a Josué Magali ¿verdad? porque lo que tiene que ver con la didáctica de lenguas extranjeras no es necesariamente historia ni literatura pero yo creo que le podrían dedicar un capítulo en el ciclo de trabajo porque sí se puede ver cómo parte de la historia de lo que es el quehacer de la Universidad de Puerto Rico y de un grupo de profesores en particular ¿verdad? y cómo eso ha marcado no solamente las generaciones que nos formamos con ellos sino cómo su legado ha pasado por nosotros como ahora educadores a generaciones que siguen formándose en la Universidad de Puerto Rico así que sí lo podríamos ver desde un punto de vista histórico y le lanzó también el reto a la doctora Lolita Villanúa ¿verdad? ahora directora del Departamento de Lenguas que es sede de ese hito ¿verdad? histórico en la enseñanza de lenguas para ver de qué manera podemos poner en conjunto alguna presentación o alguna conferencia de este tipo para resaltar esa parte también y rápidamente ¿verdad? porque eso sería materia para otro foro pues decir cómo lo que he escuchado ¿verdad? porque una vez más digo no soy ni de literatura ni de historia pero cómo el elemento del humor y de la risa ¿verdad? sirve como gente de catarsis para la liberación dentro de ese contexto de la operación en el caso del libro de la doctora Crespo ¿verdad? de cómo es liberador dentro del ciclo de violencia y criminalidad que se presenta en la literatura pero también en el marco de los cursos de lengua cómo sirve de catarsis para liberar y a través del lenguaje que también es algo que se ha mencionado mucho cómo el lenguaje sirve y en este caso la lengua extranjera ¿verdad? cómo sirve para liberar al aprendiz al estudiante de sus inhibiciones ¿verdad? y cómo sirve para yo pienso en mi tesis doctoral y Pedro Sandin estaba por ahí conectado pero fue una figura clave también en mi trabajo de tesis cómo y claro el método intensivo no es la obra solo de Ana Lidia pero Ana Lidia está en ese germen ¿no? y cómo todos ellos retoman ese humor para y otros elementos espirituales como como el elemento lúdico la creatividad ¿verdad? para que todos colectivamente y ese es otro elemento importante de lo que ustedes han trabajado hoy ¿verdad? el trabajo en colectividad podamos nos sirva ¿verdad? para trabajar de adentro hacia afuera y para para establecer vínculos y establecer comunicación ¿verdad? y me parece que eso todo está presente en toda la obra de Ana Lidia independientemente del ámbito en donde se mueva así que nada ahí los dejo con un reto ¿verdad? de cómo vamos a de cómo podemos retomar esta discusión desde otras disciplinas de las humanidades y gracias nuevamente muchas gracias Decana Bosch por su palabra en el proceso mientras usted hablaba vi dos cosas vi a la doctora Crespo a sentir en varios momentos y vi a mi compañero Josué también incluso él ha solicitado un turno sospecho que va a reaccionar a lo que usted está diciendo así que Josué adelante y si después la doctora Crespo quiere también pues adelante sí muchísimas gracias Decana cojo el el testigo el testigo como se dice si no mal recuerdo y estos y que bueno creo que haya mencionado dos aspectos de lo que dijo si bien es cierto que pues estos grupos los 60 70 aportaron muchísimo al quehacer cultural académico político puertorriqueño es como usted dijo también también hacia afuera recordemos que un ejemplo cuando se crea aquí el 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 centro de estudios de realidad puertorriqueña CEREP que va a ser uno de los gérmenes de la universidad puertorriqueña se crea en Nueva York el centro puertorriqueño verdad es decir no olvidemos esos diálogos con la diáspora puertorriqueña principalmente en Nueva York verdad porque está pasando más o menos lo mismo y nuestros académicos van y vienen fluidamente verdad entre esos dos orillas Nueva York Chicago Puerto Rico pero no podemos dejarlo a un lado como usted bien dice Decana las luchas aquí feministas están en en sintonía con las luchas en Estados Unidos son las décadas las luchas antimilitaristas la guerra de Vietnam está en sintonía con lo que está pasando a nivel internacional lo que está pasando en Francia 68 francés con la masacre de Tate Lorco en México es decir me gusta el control de Decana porque hay que provocar a estas figuras en nuestro contexto pero a la misma vez en esos otros contextos en este caso metropolitanos Estados Unidos o internacionales porque si no no los vamos a entender son autores que tienen unas experiencias bien fluidas y hasta traen experiencias previas a Puerto Rico pongo un caso de la historia que es una persona bien amiga en el día de vega el profesor que nos trae unas experiencias de esa Francia de los 60 donde él estudió a Puerto Rico y va a aportar muchísimo ese desarrollo de la historia puertorriqueña y así pues muchos otros autores de todos los campos y pues recujo ese comentario a la decana que es muy importante y lo segundo en el caso de aquí la decana es especialista si yo no mal recuerdo el texto el francés el francés de francés yo recuerdo una discusión una conversación con Fernando Picó y usted me corregirá de cana ese texto también se gestaría a la luz de las necesidades de producir en Puerto Rico un método para la enseñanza de las lenguas extranjeras en clave criolla ¿verdad? porque venía pasando lo mismo se venían enseñando historiografía enseñanza de las lenguas extranjeras enseñanza de la filosofía utilizando métodos o currículos desde afuera y lo que se pretendía en la decana 60 comenzar a producir desde adentro ¿verdad? en clave criolla y yo creo que ameritaría discutirse este asunto como la historia o la literatura el asunto de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Puerto Rico ¿verdad? cómo se gestionaron durante el siglo XX quizás desde el siglo XIX desconozco desde cuándo se está enseñando esto a nivel académico ¿verdad? pero habría que evaluar esto ¿verdad? desde que comienzan a enseñarse desde dónde se están sacando estos métodos y finalmente hasta que en Puerto Rico se desarrollan un método local ese es Fran C.B.I.Q. Ana Lidia Vega es la norma que uno siempre piensa pero es Carmen Lugo Filippi que no es cualquier ¿verdad? persona es Ana Lidia Vega es Robert Villanois ¿verdad? y aquí tenemos por supuesto a su hija que quizás nos pueda aportar más pero hay que verlo también ahí no es un texto que un profesor redacta para un curso para que se le salga mejor es que es un texto que responde a las necesidades teóricas metodológicas historiográficas políticas académicas de un momento histórico bien particular de la historia de Puerto Rico al igual que el Basuri García escribió armar la historia que va a ser uno de los primeros textos de metodología de la historia en clave puertorriqueña hecho desde la academia puertorriqueña yo creo que ese texto de Fran C.B.I.Q. viene en esa misma sintonía producir un texto en un contexto histórico particular socioeconómico político para atender las necesidades de los jóvenes puertorriqueños en este caso de la sociedad de Puerto Rico desconozco el trasfondo de cómo se gestionó y la obra sale pero esto es lo que Picó me contaba cuando hablábamos de estas cosas y quizás usted decana pues tenga una mayor luz pero yo sí te acuerdo con la decana que hay que analizarlo en casualidad la parte literaria pero también como maestra de lenguas creo que eso hay que analizarlo también como dice la decana nada esos comentarios gracias muy bien doctora Crespo usted quiere añadir algo a lo que planteó la decana Bosch o incluso también que está por ahí todavía la doctora Villanúa si Lolita quería comentar algo doctora Villanúa sí sí bueno puedo decir que es que todos estos aspectos el aspecto pedagógico el creativo literario el investigativo eran inseparables y lo son aún para para mi mamá ¿verdad? estamos hablando de ella pero también para toda esta generación o sea que no sé cómo tú ibas a escribir ser un escritor ¿verdad? y plantear unas cosas en tu obra literaria pero entonces hacer otra en el salón de clase así que había una continuidad y entonces había que decolonizar descolonizar también la educación y los procesos educativos y ese es el método intensivo que nació y es un éxito hasta el día de hoy en el departamento de lenguas porque nosotros aquí en Puerto Rico pues venimos de la experiencia del inglés del inglés que no se nos enseña como una lengua extranjera y lo es que se nos impone y entonces los estudiantes llegaban con ese miedo muy intimidados de haber tenido toda esa experiencia de imposición y de sufrimiento con el inglés entonces cuando llegan al departamento de lenguas extranjeras pasaba antes y continúa pasando hoy sucede un redescubrimiento del aprendizaje de las lenguas no solo de las otras lenguas sino de la propia porque entonces es a través del aprendizaje de descubrir esas otras culturas que también hay un redescubrimiento del español y de nuestra propia de nuestro propio ser de nuestro propio país así que era un proyecto general en aquella por un proyecto de país y el método intensivo es parte de eso es pasar de una educación verdad en la que los estudiantes se sentaban y escuchaban y no podían decir nada y el profesor estaba al frente diciendo todas las grandes verdades a una educación interactiva un proceso de aprendizaje que es recíproco que el estudiante participa y aporta a toda esa a ese día a día en el salón de clases a todo ese crecimiento en donde ya no hay jerarquías en donde hay creatividad en donde hay humor como dijo la la decana Bosch donde hay humor creatividad juego para poder crear y aprender y para poder conocer pues conocerse a uno mismo yo siempre hago eso mucho en las clases también verdad todas esas lagunas del español y de nuestra propia historia pues uso el portugués que es lo que yo enseño pero como puente son puentes y puedo dar fe de que mi mamá es tremenda investigadora cuando ella escribe ella le dedica tanto tiempo a la investigación y a ver todos esos datos históricos del contexto como a la experimentación y a y a la elaboración de ese lenguaje propio con el que va a narrar lo que lo que ha seleccionado el tema que ha escogido así que bueno retomando verdad para para resumir pero pues que es bueno que trajeron ese tema del francés y el método intensivo del departamento de lengua porque si era todo parte de un gran proyecto de país y para mí continúa haciéndolo hasta el día de hoy muchas gracias doctora Vianua por su participación perdona Magali yo estoy disponible no, adelante no, cuesta hablar del método intensivo si ustedes me invitan creo que Josué y yo le tomamos la palabra ¿verdad Josué? tenemos que sentarnos a organizar para ver cómo lo podemos plantear y hacer una actividad que una entonces a los departamentos de lengua y de historia y a cualquiera otro que quiera unirse así que también convidamos ya entonces a la doctora Villanueva que tendrá tendrá su parte en esto también doctora Crespo usted deseaba reaccionar a algo de lo que se ha planteado en este rato de conversación no soy muy pero nada se me ocurre que la relación pensando que Ana Lidia viaja por el Caribe y no y yo mi primera experiencia joven fue con Piri Fernández de Luis que me enseñó y me dijo mira más allá de esta islita viven otros hermanos yo pueblerina de Vega Alta pero junto con esa historia podemos trabajar precisamente como hace Ana Lidia que me que me 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 hace pensar todo el tiempo cuánto yo conozco además de 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 los compañeros hermanos de República Dominicana verdad ese Caribe hispano pero por ejemplo yo viajé a Haití bien jovencita por la misma curiosidad que me despertó Piri Fernández de Luis cuánto esos idiomas puede tienen importancia porque nosotros somos parte de un Caribe que tiene diversidad lo tenemos todo en nuestro Caribe y establecer puentes para que los jóvenes no lo vean tan lejos sino que la misma práctica de la lengua no sé yo en esa parte no estoy diciendo porque la misma lectura de Ana Lidia de esos cuentos me movían y yo decía Dios mío de verdad que yo tengo que saber más de conocer ¿verdad? de ese Caribe que hable inglés anglófono el francés ¿verdad? nosotros tenemos una riqueza por eso cuando me fui más tarde yo ahora volví y me matriculé con un cursito que dio la UNAM de pensadores y pensadoras caribeñas y quedé fascinada fascinada ahora estoy leyendo sobre pues yo sé que hace tiempo y había leído algo pero ahora estoy Silvia Winter las mujeres maravillosas pensadoras del Caribe que no hablan español pero por ejemplo el concepto de lo no humano de lo humano toda la racialidad son nosotros tenemos unos pensadores caribeños exquisitos ¿cuántos los conocemos? podemos comenzar también por ahí eso es nada más así más o menos pero nada para terminar decirles muchísimas gracias Yolanda gracias 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 no sé pero tengo la impresión de que algo habrá que hacer de actividades que vinculen a literatura lenguas e historia no necesariamente en ese orden porque ¿verdad? en cualquiera de los tres órdenes es válido quiero aprovechar para preguntarle a la doctora izquierda si desea disculparme porque como que la he dejado un poco fuera de la discusión discúlpeme si desea tiene micrófono apagado doctora si desea reaccionar de alguna manera aportar algo a esta discusión que se ha dado en estos últimos minutos no solo agradecer ha sido enriquecedora he estado escuchando así que pero sí maravillosa y muchísimas gracias por la invitación ok entonces entonces alguien más que este es el momento estamos en los minutos finales si alguien más desea comentar aportar algo este es el momento voy a vamos a terminar pero quiero decir algo me gustó muchísimo la presentación aunque yo me conecto tú sabes Magali que constantemente con ustedes a las presentaciones pero el hecho de que se generó también una conversación un diálogo estamos necesitados de mantenernos hablando comunicándonos estableciendo mire ese puente la doctora la decana Arnes Lolita o sea tenemos que establecer conversaciones tenemos y más en este momento que estamos viviendo en nuestra universidad y en nuestro país así que muchísimas gracias como dijo Yolanda bien enriquecedor lo he pasado muy pero muy feliz gracias 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 a usted ese es uno de los varios propósitos que tienen este tipo de actividad que llevamos a cabo desde febrero de 2021 y que no solamente que se dé que se dé este diálogo sino que surjan nuevas ideas como lo que ha planteado la decana Bosch para hacer otras actividades eso también y seguir vinculándonos porque nadie está solo la facultad tiene 13 departamentos pero no están cada uno solo por su lado o sea igual hay otras facultades o sea esto en todo el momento en todo el tiempo ha sido uno de nuestros propósitos vincular a otros departamentos de nuestra facultad a otras facultades de nuestro recinto a otros recintos de nuestro sistema a otras universidades y por supuesto no olvidarnos de los profesores jubilados que todavía pueden aportar muchísimo y de hecho hemos tenido muchas participaciones así que pues si no hay más comentarios quiero antes de despedirme darle las gracias a todas las personas que participaron a todas las personas que asistieron sobre todo muchísimas gracias y las voy a decir en el orden que participaron a la decana Bosch verdad al doctor Marcial Ocasio a la doctora María Dolores Villanua se me queda alguien el doctor Carlos Roberto Gómez editor de Isla Negra a la presentadora del libro la doctora izquierdo a la autora del libro la doctora Crespo a quien conozco hace muchísimos años por eso me dice Maga y nada una vez más ha sido un placer para el Centro de Investigaciones Históricas auspiciar y desarrollar este tipo de actividad con la que comenzamos el ciclo de este año ahora doy por finalizada la sección de preguntas y comentarios gracias también a las personas que nos acompañaron desde Facebook perdón y paso a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué gracias Magali no sé si se le llegó a leer el comentario del compañero Orlando Alonso Fortier Magali lo leo un momento para que conste en récord porque se borran los mensajes para efectos de la grabación dice el compañero ustedes lo tienen ahí saludos y gracias a la doctora Izquierdo por su presentación a la doctora Gómez por la publicación de la tesis y su gran aporte a la literatura puertorriqueña y caribeña al publicar a tantos autores jóvenes de nuestro hemisferio saludos a la profesora y autora por la aportación a nuestras letras gracias a Lolita en referencia a la a la doctora Villanoa perdón es perfecto la grabación ¿qué pasa? que nos conocemos hace tantos años bueno lo tenemos a usted ahí dé el saludo o su mensaje no, no, no voy a agradecer a todos ustedes y un gran recuerdo de la facultad realmente de Humanidades que fue donde me formé de esta universidad gracias voy a agradecer a todos ustedes y a Josué a ti por los archivos y a Magal y por siempre su trabajo y su colaboración y compromiso con ellos muchas gracias al compañero Orlando tenemos allá siempre en la facultad de estudios generales a los que no lo conozcan uno de los más queridos compañeros que se dedica al rescate de documentación audiovisual en Puerto Rico desde nuestra universidad ¿verdad? trabaja mano a mano con archivos audiovisuales y usted ahora está en la radioemisora aquí a sus órdenes colaborando allí en el rescate de la documentación audiovisual como Baldo y entonces tenemos otro comentario del doctor Carlos Gómez editor de Isla Negra que dice agradezco a los organizadores y anfitriones de este evento gracias a la autora y a la presentadora por su amistad y confianza en Isla Negra editores gracias a los participantes por su aportación gracias a la maestra Ana Lidia Vega por mostrarnos el camino de tantas maneras de parte del doctor Carlos Gómez antes también dame un segundito José dame un segundito y perdón olvidé a una persona fundamental a la doctora Ana Lidia Vega que ha sido ¿verdad? la persona a quien gracias por aceptar que le dedicáramos este este el inicio de este ciclo de charla y por toda su aportación tanto a la facultad ¿verdad? como profesora como al país como escritora ahora sí dale José gracias Magali entonces unos pequeños anuncios antes de finalizar estamos muy contentos para la primera actividad recordemos que le había indicado que la mayor parte de nuestro público nos sigue no a través de Zoom sino a través de las redes sociales 77 organizaciones académicas y culturales tanto de Puerto Rico Estados Unidos Cuba América Latina Caribe y España están retransmitiendo en estos momentos esta actividad así que a ese público que nos está escuchando en todas partes de nuestra América Latina allá en Estados Unidos España que tenemos muchísimas organizaciones que nos siguen académicos estudiantes público general muchísimas gracias por siempre seguir la labor que viene realizando hace tiempo la Facultad de Humanidades por supuesto porque lo que hacemos en el centro es lo que hace la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedra porque nosotros tenemos un compromiso no solamente con promocionar lo que hace nuestro departamento sino con promocionar lo que hace nuestra facultad lo que hace nuestro recinto y lo que hace nuestra universidad para Puerto Rico y el mundo queremos muchísimo en la internacionalización de lo que produce nuestra universidad de ahí lo que dijo Magali nuestros foros como ustedes habrán visto en los últimos años y como verán en los próximos años no solamente se circuncriben al campo historiográfico sino también que hermanamos nuestras actividades con el resto de los campos con los que tenemos alguna relación o ninguna relación una vez hicimos un ciclo entero dedicado a las ciencias naturales ¿verdad? historia y ciencias naturales o ciencias ambientales o la naturaleza y así también uno con geografía uno con política economía etcétera porque nos gusta ver esos como decíamos al inicio ver esos contrapunteos entre la historia y las demás disciplinas o las demás áreas del conocimiento ¿verdad? para generar como dijo la doctora Crespo estos espacios de conversación de donde puedan salir otros proyectos otras ideas ¿verdad? o darle seguimiento a lo que venimos haciendo así que estamos muy contentos le damos nuestro agradecimiento en primer lugar a la doctora a las dos invitadas a la doctora Yolanda Izquierdo por haber aceptado como siempre participar de estos espacios que dicho sea de paso se nos preguntan ¿por qué no lo van presencial? porque entendemos que el espacio virtual desde que lo aprendimos a conocer y a manejar nos abre las puertas a que muchas personas desde afuera puedan participar y aprovechar estas conferencias y también permite que gente como la profesora Izquierdo pueda participar desde ella se encuentra en Estados Unidos ahora mismo ¿verdad? profesora Izquierdo pueda participar ¿verdad? activamente de estas conferencias si no es así pues nos limitaríamos en alcance y en participación todos los años tenemos gente de afuera participando en otras conferencias de México de España de Argentina Estados Unidos participando como ponentes en nuestras actividades y de otras partes pues a nuestras dos invitadas a la doctora Yolanda Izquierdo muchísimas gracias por haber aceptado participar como presentadora de esta obra a la doctora Laura Crespo muchísimas gracias por permitimos presentar su obra en este espacio y abrir el ciclo con su obra en torno a la doctora Analia Vega como ya dijo Magali a la doctora Analia Vega muchísimas gracias que nos está escuchando por haber aceptado pues hablar sobre usted a través de la obra de la doctora Crespo muchísimas gracias también al doctor Carlos Roberto Gómez editor de Isla Negra por también ser de partícipe en cuanto a la organización y promoción de este evento y la negra también nos ayudó a promocionarlo por supuesto muchísimas gracias a la doctora Agnes Bosch la decana nuestra decana en la fortumanidad porque siempre nos ha apoyado en todo lo que hacemos y nos da esta vía libre para que sigamos haciendo todas estas cosas pero creemos muchísimo en que en que lo que hacemos en el centro complementa y adelanta un poco la agenda que tiene la decana de Bosch para nuestra facultad porque creemos no somos una isla creemos en que lo que hacemos está aportando adelantar lo que hace nuestra facultad y por último muchísimas gracias siempre al doctor Marcelo Caso Meléndez que se tuvo que retirar porque hay una reunión en estos momentos por también siempre apoyar todo lo que hacemos en el centro histórico como nuestro director que es y por supuesto a todos ustedes que siempre nos siguen y a todos aquellos que nos ven a través de otros espacios muchísimas muchísimas gracias no nos despedimos sin antes anunciarles que este ciclo de charlas enero marzo 2024 la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico siglo XX que esa es la segunda que hacemos en torno a este tema también lo hicimos el año pasado pero entendemos que era muy importante en torno al 8 de marzo confeccionar un ciclo en torno a la aportación de la mujer de distintas disciplinas o áreas ¿verdad? del saber tenemos ya la semana que viene una conferencia de la doctora Yamila Azize Vargas titulada Luisa Hegel Brunet 1916 al 2008 una revelación en nuestro mundo artístico esto es el próximo viernes 2 de febrero a las 11 de la mañana ella actualmente es coordinadora de proyectos Pioneras y Transgresoras Mujeres en las Artes en la Liga de Arte de San Juan así que estará con nosotros el próximo viernes la semana de arriba el viernes 9 de febrero tenemos con nosotros la doctora Carmen Centeno Añese catedrática del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón con su conferencia titulada Nilita Vientos y la Contraesfera Pública en Puerto Rico años 50 y 60 del siglo XX eso es viernes 9 de febrero 11 de la mañana el viernes 16 de febrero 11 de la mañana tenemos con nosotros a la profesora Marta Pérez López y la doctora María de los Milagros Pérez Toro ambas cofundadoras de Casa Yaucana Taller de Investigación y Desarrollo Cultural y nos estarán ofreciendo la conferencia titulada Loaiza Cordero del Rosario una mujer de avanzada eso es el viernes 16 de febrero 11 de la mañana y luego tenemos el 23 de febrero 11 de la mañana Puerto Rico 9 de la mañana de Illinois a la doctora Margaret Power con su conferencia conversando con Lolita Lebrón ella pertenece profesora emérita en historia de la Universidad de Illinois Institute of Technology Chicago Estados Unidos eso es el 23 de febrero 11 de la mañana Puerto Rico 9 de la mañana en Illinois luego tenemos el 1 de marzo a las 11 de la mañana a la doctora Carmen Dolores Hernández Vadillo investigadora independiente y académica de número de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española con su conferencia y Solina Ferré socióloga o Santa eso es el viernes 1 de marzo 11 de la mañana luego viernes 8 de marzo 11 de la mañana a la doctora Bianca M. Medina Baez ella es catedrática auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao la tendremos con la conferencia Teresa Angleró Sepúlveda portavoz de las costureras de Puerto Rico una reflexión socio histórica y cerramos el ciclo de actividades con la conferencia de la doctora Yolanda Martínez Biruet ella es miembra de la Asociación Puerto Riqueña de Investigación de Historia de las Mujeres y nos ofrecerá su conferencia titulada María Libertad Gómez Garriga la voz femenina en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico tenemos un riquísimo y variadísimo ciclo de charlas en torno a la participación de la mujer en la construcción de la historia puertorriqueña desde el movimiento obrero desde la política desde las artes desde los movimientos sociales o movimientos políticos y por supuesto hoy iniciamos desde la literatura todo eso durante todos estos meses hasta marzo 2024 sin más muchísimas gracias a todos y a todas en estos momentos termino con la grabación perdóname en estos momentos tengo que desactivar que yo soy el técnico y soy todo a la vez así que hay que hacer sí, así funcionamos en el centro de investigaciones hacemos todo somos multitasking me dan un segundo para poder es aquí abajo exacto tengo stop live stream hemos terminado la retransmisión a través de Facebook Live y en estos momentos estamos terminando vamos a dar